Juan Cortés es un personaje difícil de descifrar. En el universo de Far Cry 6, nadie pareciera ocultar más, siendo a la vez directo y honesto con sus acciones que él. Un agente del caos, un autoproclamado adicto a la revolución, un genio maestro del resolver, un enigma que cuando lo piensas siempre pareciera estar un paso delante o un paso errado de lo que tú crees. Así que el día de hoy, en este expediente, veremos lo que sabemos de él, en búsqueda de comprender al maestro del engaño. Hoy bebemos en la peor cantina de Yara. ¿O es Colombia, Kirat o Chechenia? Juan Cortés, edad redactada. Lugar de nacimiento, la isla de Yara, probablemente. Como un buen agente espía, la vida de Juan, junto con sus datos, han desaparecido en el éter. No hay registro ni de sus actos ni de su familia. Solo nos quedan sus acciones, el folclor que ha dejado su paso y, en gran parte, el mito autoimpuesto de su figura. Cosas como la vez que se sacó dientes en el Congo o cuando ayudó al expresidente ruso Gorbachov a cerrar un acuerdo, pero gastando la parte que él se había robado del trato en apuestas borracho o el hecho que ha dicho que durante su vida ha tenido al menos tres perros, Sargento Studi, Chips y Nemo. Pero hay cosas que así sabemos con más certeza, redactadas de archivos, de comentarios y acciones de él. Lo primero y más evidente al conocerlo es su egolatría, cargando consigo la última copia del único libro que ha escrito, Camino de la Guerrilla, en el cual se encontraban sus múltiples reglas de sobrevivencia. Sabemos que él es un artesano de las máquinas para hacer daño. Él mismo ha dicho que a veces pierde el sueño pensando cómo poder causar más dolor con sus máquinas. Esas máquinas son eficientes. Cada arma a resolver y cada supremo superan ampliamente lo que el ejército yarano podía lograr. Él es claramente un genio ingeniero improvisado. Él es un autodeclarado adicto, pero más que a las drogas o al alcohol, es un adicto al placer, a la adrenalina, a ser un guerrillero. Como lo dice Clara, la que en su momento era su discípula, indicando que ha trabajado con el expresidente yarano Espinosa o la KGB, e incluso cambiando de bando para la CIA y la Agencia de Inteligencia de Israel solo para seguir experimentando la vida en conflicto. Clara también nos da otro dato importante. Él es inestable. La vergüenza lo supera, como cuando lo conocemos, ya que había huido de libertad debido a no soportar la derrota que los dejó anclados a la subisla del sector. El momento donde lo encontramos es importante, porque él mismo nos dice algo clave para entenderlo. Él dice que nos ve a él en nosotros. Tanto más. Durante el juego, nunca pareciera tratar de romper la conexión. Él gusta de verse reflejado en Danny, por lo cual no es una locura interpretar lo que dice de nosotros como él se ve a él. Es como mirarme en un maldito espejo. Él nos dice que creemos ser héroes, pero terminamos como drogadictos. Que, aunque Clara nos esté usando, nosotros la usamos de regreso. Que queremos la pelea, la necesitamos. Que seremos una leyenda. Que después de la revolución, Clara no tendrá tiempo para nosotros. Que, en el fondo, no queremos que la revolución termine. La misma relación con Clara nos da otras luces de cómo piensa, o al menos, cuáles son sus modos de operación. Clara era su discípula, pero nunca su sucesora. Lo ocultaba. Múltiples verdades feas del proceso de libertad, como el intercambio de vivir o por dinero y armas a la CIA, o el acuerdo con McKay por recursos a cambio de su perdón. Cortés necesitaba a Clara pura y brillante, símbolo de la posible democracia que podría llegar. Aunque, en el fondo, él siempre pensara que el país nunca tendría elecciones justas. Incluso podemos ver su relación con Guapo de la misma forma. Para él, pareciera ser más una herramienta entrenada que una real compañía o apoyo. Alguien que conoce y entiende, pero que no dudan ceder en pos de conseguir lo que necesita. Cortés ha vivido desde joven la vida del doble agente, constantemente viendo cómo el poder corrompe. Ayudó a Spinoza a derrocar a Castillo Padre, pero vio cómo él terminó usándolo sólo como un juguete para complacer gustos ridículos, como conseguir una cebra en Uganda, y luego vio el lado feo de la guerra en Colombia, Chechenia, e incluso en la República de Kirat en la Segunda Guerra Civil de ese país, junto al padre de Ajay Gale. Entonces, ¿qué queda de este hombre que gusta de cigarros, ron y cómics para pasar el tiempo? Es Cortés simplemente un adicto al conflicto. Es alguien demasiado inteligente para su propio bien. Alguien decepcionado del mundo que sólo ve a gente como herramientas. Alguien tan desesperado por paz que hace lo imposible para proteger a Clara de la cochina realidad de la política de Yara. O alguien que, en el fondo, sólo ve su utilidad en la guerrilla, queriendo hacer el bien, pero deseando internamente que la pelea nunca acabe y así poder vivir como una leyenda. Eso es algo que hoy no puedo responder. Es su mayor secreto, aunque sospecho que la verdad, nuevamente, cae en el borde de todas estas preguntas. Juan Cortés es una leyenda inestable, un paradigma, pero, para mejor o peor, es nuestro pollo más sólido en el tormentoso proceso de la revolución. Y ese es el expediente de Juan Cortés. ¿Qué te parece este personaje? Déjanos tus comentarios en la parte de abajo. Y sin nada más que decir, mi nombre es Cristian y nos vemos la próxima vez. Gracias. 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 Gracias.